Jueves de la primera semana del tiempo de adentro del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. Las crecientes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, bajaron las crecientes, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús al final del sermón de la montaña nos asegura que está edificando sobre roca y por tanto su edificio está garantizado cuando escuchemos y practiquemos las enseñanzas de dicho sermón. Edificar sobre arena es exponerse a un derrumbamiento lastimoso. Es el que se contenta con oír la palabra o con clamar en sus oraciones Señor, Señor y lo que quedan descalificadas con las palabras vacías, el culto no comprometido. ¿Cómo estamos construyendo nosotros el edificio de nuestra casa, de nuestra persona, de nuestro futuro? ¿Cómo edificamos nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra sociedad? Si en la construcción de nuestra propia vida o comunidad nos fiamos solo de nuestras propias fuerzas, estructuras, doctrinas, nos exponemos a la ruina. Es como si una amistad se basara en el interés o un matrimonio se apoya solo a un amor romántico o una espiritualidad se deja dirigir por la moda o el gusto personal o una vocación sacerdotal o religiosa no se fundamenta en los valores del Evangelio. Eso sería construir sobre arena. La casa puede que parezca en lo de momentos hermosa y bien construida, pero es puro cartón. Que el menor bien se hunde. Debemos construir sobre la palabra de Dios escuchada, aceptada y practicada como estilo de vida. Seguramente todos tenemos ya experiencias si buscamos seguridades humanas o nos dejamos encandilar por mesianismos fugaces que siempre nos fallan. ¿Cuántas personas no creen de veras en Dios y se refugian en ideologías no cristianas? En los horóscopos, en las religiones orientales o en las sectas o en un Mesías falso. El único fundamento que no falla y da solidez a lo que intentamos construir es Dios. Seremos buenos arquitectos si en la programación de nuestra vida volvemos continuamente nuestra mirada hacia Él y hacia su palabra y nos preguntamos cuál es su proyecto de vida, cuál es su voluntad manifestada en Cristo Jesús y obramos en consecuencia. Cuántas veces nos puede suceder lo que les pasaba a los judíos que pensaban que con repetir una oración varias veces al día tenían la salvación asegurada. Porque hay momentos en los que sentimos que todo se tambalea o se cae. En el fondo es porque no somos de los que confían en Dios. Necesitamos confiar en el Señor, escuchar su palabra, ser personas de oración, vivir la vida sacramental y poner en práctica la palabra de Dios. Y así dar fundamento cristiano, así se edifica nuestra casa sobre la roca. El reino de los cielos se construye obedeciendo la palabra de Dios. Ciertamente no toda la palabra es fácil de vivir. Sin embargo aún esta es necesaria si verdaderamente queremos que el reino de los cielos se haga una realidad en nuestras vidas. El tiempo de Adviento nos invita no solo a profundizar en la palabra, sino en buscar la forma de que ésta se haga una realidad en nuestra vida. No construyamos sobre la arena. Esforcémonos hoy por poner en práctica algo de la palabra de Dios. La casa se construye de ladrillo en ladrillo. Si no solo decimos oraciones y cantos bonitos, Señor, Señor, si no nos contentamos con escuchar la palabra, sino que nos esforzamos en ponerla en práctica, sea el criterio de nuestra orar. Entonces sí que serán sólidas las murallas y las casas. Tenemos un modelo admirable, sobre todo en estos días de Adviento, en María, la madre de Jesús. Ella fue una mujer de fe, totalmente disponible ante Dios, que edificó su vida sobre la roca de la palabra, que ante el anuncio de la misión que Dios le encomendaba, respondió con disponibilidad y generosidad, y que debería ser también la nuestra. Hágas en mí según tu palabra. Ella es nuestra maestra en la obediencia de la palabra. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.